en un vídeo anterior habíamos hecho esta antena si te interesa te dejo el link es con esa antena pudimos programar 37 canales vamos a hacer otra antena a ver si funciona mejor pero esto lo voy a hacer con igual con materiales reciclados es esta parte está lo que hemos hecho ya había sido con unas partes de una muleta de aluminio como les decía que el aluminio es el mejor receptor para de señales entonces vamos a seguir utilizando aluminio encontré aquí uno otro tubo de aluminio que era de una extensión para pintar como les digo pues es usar materiales reciclados a veces hay que guardarlos y no tirarlos nos pueda servir para algo entonces encontré también esta antena ya muy viejita que era una antena de para hd pero ya están rotas las antenas entonces vamos a cambiar estas antenas y vamos a ver cómo funciona a ver si funcionan mejor que ésta a ver cuántos canales detecta entonces los materiales que vamos a ocupar pues también van a ser dos van a ser 22 codos una t una te horta las aquí está una te dos codos un cortador para tubo un tramo de tubo de pvc 20 20 centímetros lo vamos a cortar a la mitad y este tubo lo vamos a cortar a 40 centímetros lo voy a cortar y nada más tengo bueno no hay quien me armar la sino a ver cómo funciona entonces lo corto y ahora sabemos cómo lo armamos a también vamos a necesitar un tramo de como a un metro de alambre este es como del número 20 y pues un metro y bueno corto los tubos y continuó con el vídeo ya tenemos los tubos cortados de 40 centímetros y nos sobró este este también lo vamos a ocupar para la base y eso los dejé de 5 centímetros otra los voy a pegar fuera de vídeo y ya les muestro cómo quedó vamos a pegar en este orden los pego y regreso ya quedó armado así es como nos debe de quedar y vamos a cortar unos 80 centímetros de desalambres como del número 20 y vamos a pelar en una de sus puntas unos 10 centímetros y lo vamos a meter aquí por dentro lo voy a hacer de los dos lados y ya vemos cómo queda así que regreso bueno ya cortamos los tubos de 40 centímetros dos de 40 este es el que nos sobró se lo vamos a ocupar para la base como les había comentado era de una extensión para para pintar el chiste es reciclar los materiales que ya tenemos entonces sobre todo que sea de aluminio es lo importante y ya tenemos aquí la forma de la que necesitamos del pvc lo dejé de 5 centímetros para que no quede tan tan separado de esta parte puedes aquí vamos a poner el tubo pero si no tienes estas estos dos codos puedes ponerla directamente en la teo se puede quedar aquí como normalmente hay unos vídeos o como las que ya venden en el mercado que venden en esta posición no importa los voy a hacer nosotros como portería de fútbol americano es este es indistinto pero bueno entonces vamos a pasar los dos cables los dos cables de que teníamos en este caso podemos ver que queda un poco flojo el tubo entonces aprovechando les había comentado que dejaran 10 centímetros de cable pelado porque de aquí vamos a poner el tubo un tanto como decimos aquí que lo muerda un poco para que entre el tubo forzado sirve de que hace contacto y sirve de que queda más fijo más apretado así ya no se mueve ya no se mueve porque así queda muy muy flojo entonces vamos a hacer lo mismo de este lado y ahorita les sigo comentando bueno quité el tubo para alejarle un poco la punta ya que a veces los tubos vienen con algún tipo de barniz y va a dificultar que haga contacto incluso a veces viene pintado con bueno viene pintado con el mismo color de aluminio y no se ve no se viera que es pintura entonces por las dudas le dejamos la punta y pues lo volvemos a meter para que haga contacto con el cobre así que quede quede fijo de ambos lados entonces ya también está lijado y aquí va a ser presión para que entre forzado ahí se alcanza a ver el cobre de todas formas en esta parte vamos a tener que poner cinta de aislar porque como les había comentado en otro vídeo cuando se juntan dos tipos de metales como es el aluminio con el cobre si llega a caer un poco de agua hace un efecto que se llama electrólisis son dos tipos de corrientes diferentes y lo que empieza a salir sería sarro y eso también dificultaría que haga bien contacto con el cobre con el aluminio por el sarro entonces vamos a meter el aluminio y lo que nos había sobrado del tubo lo vamos a meter aquí pero como ya habíamos visto que esta parte es más delgada vamos a ponerle dependiendo a ustedes como les quede puede ser que les quede a la primera pero si no vamos a ponerle unas dos vueltas de cobre perdón de cinta de aislar y vamos a meter los cables entonces lo metemos que quede forzada y ya quedó ustedes pueden pegar esto con pegamento para pvc estas dos partes aquí no lo pueden pegar porque el mismo pegamento hay como un aislamiento entre aluminio y el cobre entonces aquí no vayan a poner pegamento para pvc de todas formas no pegaría el pvc con el aluminio con pvc entonces no tendría caso solamente en estas partes si pegan entonces aquí ya nos salió esta parte aquí nos queda para poner unas abrazaderas y fijarlas a ya sea a un muro o alguna otra superficie como les comentaba no las pongan o no las fijen en alguna varilla que tengan porque es más propenso que ahí caigan los rayos de los rayos y pueda afectar a su televisión estas dos puntas las voy a conectar voy a quitar estas dos estas dos antenas voy a quitar estas dos y voy a conectar es indistinto de que lado vaya y de allá la voy a conectar a la corriente y voy a escanear otra vez la tele a ver si detecta más de los 37 canales que detectó la primera vez con una antena similar a esta ahí te dejo el link para que veas como se hizo la otra antena y vamos a conectar esto y ya al final vemos los resultados a ver si funcionó si funcionó pues puede ser que te pueda servir para hacer algo similar pues ya pusimos la cinta de aislar en las puntas de las antenas donde se unía con el cobre y pues ya tenemos nuestra antena vamos a fijarla en la azotea y vamos a escanear y ver como quedó ya ha quitado las dos pedazos de antenas que tenía y ya de los dos que salieron ya los conectamos al nuevo receptor esperemos que funcione lo voy a conectar a a conectar a la luz y ponerla en la azotea y ver que tal funciona aprovechando que estoy aquí en la azotea les muestro un poco de lo que es la ciudad de México esta parte de Santa Fe toda esta parte de Santa Fe ahí se alcanzan a ver algunos edificios en los llamados este que le llaman el pantalón tiene una forma de un arco esta la parte de lo que es San Jerónimo y miren para los que no creían esa parte que se ve ahí es el lago de Texcoco muchos pensaban que no, que ya no había un lago si ahí sigue un lago, ahí está el lago muchos decían que no está un poco nublado miren aquí está lo que es el parque de diversiones vamos a ver más hacia acá aquí está este edificio que brilla mucho es uno que está en reforma y periférico y por aquí está una torre de un banco que en el 2018 fue considerado el mejor rascacielos del mundo en el 2018 hecho por un arquitecto mexicano vemos que está nublado, pues acaba de llover y qué bueno que llovió hoy es primero de mayo del 2020 estamos en plena época del coronavirus del COVID-19 es bueno que llova para que así lave todo lo que es la ciudad coches, pavimentos, postes todo lo que está al exterior se pueda lavar con el agua de lluvia nos puede ayudar un poco digo que a lo mejor lo estás viendo años después del 2020 pues en esta época apenas estamos pasándola un poco mal a nivel mundial por el virus el COVID-19 bueno pero como les decía como decía mi pueblo a lo que los traje era la colocación de la antena ya colocamos lo que es la antena y la mandé a un divisor es este un divisor para tres televisiones la voy a ocupar para ver tres televisiones que tengo a ver si funciona igual ojalá que no le reste calidad entonces vamos a colocar esto aquí y pues que no se moje y ya hacemos las pruebas allá abajo para ver si funcionó ya hicimos el escaneo ahora detectó 30 canales con la otra antena había detectado 37 tampoco sé exactamente cuáles canales no haya detectado ahora o posiblemente la otra vez haya detectado canales repetidos pues no, no cheque exactamente cuáles canales eran simplemente tenemos los canales que más ocupamos vamos a ver y es que le explotó una gran ya que es acá actividades pero con la la otra vez la otra vez la otra vez una vez ...a unos metros de incorporancia hacia Insurgentes Norte va a encontrar esta movilización en... ...y secesionista que... ...pues eran los canales más vistos, 30 canales. Entonces, pues no hubo diferencia entre una antena digital de las que venden en tiendas de electrónica... ...a las que hicimos con dos tubos de aluminio, o sea, entonces ahorrate o aprueba por lo menos... ...con la antena de los tubos de aluminio, te puede funcionar mejor y no gastas tanto dinero. Bueno, ojalá te haya servido, por favor, no te olvides darle en la campanita, darle like si te gustó el video... ...y vamos a seguir poniendo más ideas que puedes hacer en casa. Y hazlo tú mismo, ahorrate un dinero. Saludos y buen día.